... ...y dentro de olivares vivos, pues bueno, en ese esfuerzo... ...que estamos haciendo por devolver la vida al olivar... ...una de las acciones, pues quizás la más emblemática... ...es la introducción de la lechuza, devolver la lechuza... ...a los cortijos donde antes estaba y que ahora ya no está". Para olivares vivos, devolver la lechuza al olivar... ...tiene una carga simbólica sobre todo el trabajo... ...que hemos hecho hasta ahora... ...yo diría como una guinda a lo que hemos conseguido... ...junto con nuestros olivareros, con la gestión de las cubiertas herbáceas... ...con la revegetación de la zona improductiva... ...o el acondicionamiento de algunas infraestructuras del olivar... ...la lechuza ha sido elegida por los seguidores de Seovir Life... ...como ave del año en 2018... ...y uno de los motivos ha sido la disminución... ...de sus poblaciones en las últimas décadas... ...el vuelo y el canto de la lechuza... ...era algo que formaba parte de las noches del olivar... ...y de los pueblos olivareros... ...y para los que hemos crecido en el medio rural... ...la de la lechuza es una ausencia que duele especialmente... ...sin lechuza el olivar está incompleto... ...se rompe el equilibrio... ...y esto tiene consecuencias también sobre el cultivo... ...por ejemplo con los problemas que ocasionan... ...las plagas de topillo en algunos olivares... ...el declive de la lechuza es un buen reflejo... ...de los problemas ambientales y socioculturales del olivar... ...para la lechuza ha sido un problema... ...la intensificación y el abuso de reducida y fitosanitario... ...que han acabado con sus presas... ...y otro de los problemas que está teniendo la lechuza... ...es que los cortijos donde anidaba se están dejando caer... ...o se han caído... ...por eso en algunos cortijos... ...de los olivares demostrativos donde hemos visto... ...que hay muy buenas condiciones para su reintroducción... ...hemos comenzado a hacer cría campestre... ...con pollos de lechuza... ...procedentes de centros de recuperación... ...y hemos comenzado además... ...en un cortijo también cargado de simbolismo... ...como el cortijo conde de Guadiana... ...que está en uno de los olivares demostrativos... ...y además de tener un pajar ideal... ...es un lugar desde donde se ven los pueblos de Úbeda y Baeza... ...y quizá también... ...el lugar en donde Machado se inspirara... ...para su famoso poema sobre la lechuza y el oliva... ...la cría campestre consiste en criar pollos... ...procedentes de cría en cautividad... ...o centro de recuperación en un lugar apropiado... ...un lugar donde puedan anidar... ...y donde haya disponibilidad de presas... ...y ausencia de amenaza... ...además estos pollos se crían sin tener contacto visual... ...con las personas que los alimentan... ...y los pollos completan así su desarrollo... ...y después salen al medio natural". ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!